Hola, somos los herederos de la salsa de Naranjo de Veracruz y estamos celebrando nuestro onceavo aniversario. Queremos mandarle un saludo al maestro Federico Junior y a su orquesta, Marquia Caribeña. Te agradecemos por ponerle sabor a nuestro baile con sus grandes canciones. Adentro es, una, dos, tres. Marquia Caribeña, ve, cómenos salsa.